A ella le gusta bailar suelta, que le den candela, que la versión desea, porque le gusta el reggaetón. A ella le gusta bailar suelta, que le den candela, que la versión desea, porque le gusta el reggaetón. Que creció a mi chula, yo lo que busca más calentura, sedúceme, ponte a fracas pa que veas cómo suda tu cintura, que reggaetón te asegura una noche completa de pasión y travesura tranquila. Esta bandida en el peru marrena y te corresponde desde aquí en la carima y cuando más te vuelves loca bailando frente a mi más esperando por el ego. Cuando no hay derrotas cuando se ponen esas botas, se ve tan chula, pero es letal y peligrosa, pero es letal y peligrosa. A ella le gusta bailar suelta, que le den candela, que la versión desea, porque le gusta el reggaetón A ella le gusta bailar suelta, que le den candela, que la versión desea, porque le gusta el reggaetón Yeah, vamos al grano baby, que veo que conmigo está conmigo de crazy Con ese pantalón que te ves bien sexy, hay que matricularte pa' meterte al Navy Te gusta robar al Navy, tú lo sabes, en ocasiones que eres fuerte, en otras suave Tú vas al fondo, vas a hacer lo que pase, con penetración, terminas ese enlace Y tú como tú haces, querida play, espero que ese cuerpo no se embarra de con play Bueno, pero no me llevas anyway, decirnos con un amigo, you can call me any day You can call me any day A ella le gusta bailar suelta, que le den candela, que la versión desea, porque le gusta el reggaetón A ella le gusta bailar suelta, que le den candela, que la versión desea, porque le gusta el reggaetón Con una producción, porque le gusta el reggaetón, que es así Porque le gusta el reggaetón